Estamos en la Plaza de Santa María, queda todavía una hora para que las puertas de este magnífico templo de estilo barroco se abran ya y hay muchísimo público esperando la salida de la real y muy ilustre hermandad sacramental del Santísimo Cristo del Mar y Nuestra Señora de los Dolores coronada con San Juan de la Palma. Nosotros hacemos esta pequeña presentación aquí en la calle a puerta a puerta de la iglesia pero vamos a entrar dentro del templo para registrar esos momentos íntimos que todas las personas que aquí no pueden vivir y que ustedes desde casa van a experimentar casi casi en directo con nosotros. El Santísimo Cristo del Mar, una obra cumbre del imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci, imagen titular de la real y muy ilustre hermandad sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan de la Palma, aguarda en una nave lateral de la basílica. Es el gran amigo porque yo lo considero así que tengo al lado, es Emilio Martínez, es el hermano mayor de esta impresionante hermandad. Emilio, los nervios, si los hay, ¿por dónde van? Los nervios evidentemente van por dentro. Llevamos además todo este día con la incertidumbre de que el tiempo nos permitiera salir, después de dos años comprenderás que estábamos todos ya súper nerviosos. Gracias a Dios nos ha permitido el tiempo, parece ser que no va a haber ningún problema y estaremos en Alicante donde nos gusta estar el martes santo que es nuestro martes. Emilio, esta es una hermandad señora y señera. No sé si eres consciente, supongo que sí o no lo sé, del número, de las cifras que van a salir a la calle. ¿Cuántas personas vamos a ver desfilar de esta hermandad? ¿Cuánta gente, cuántos hermanos sois? Efectivamente, somos una de las hermandades, la más antigua de la segunda época seguro, tenemos más de 100 años y de todas las hermandades que hay en Alicante ninguna llega a esta longevidad. Van a salir en torno a los 600, 500, 600, dependiendo un poco de al final si la gente que sale de manos de fila y en el séquito o en otros tramos, con el tiempo se ha animado o no se ha animado, pero yo por lo que estoy viendo hoy aquí sí que vamos a llegar a esa cifra. Se acerca el momento más esperado para todos los miembros de esta numerosísima hermandad, tras dos tristes años de pausa a causa de la pandemia. Se acerca la salida a la calle y esa energía es evidente y se transmite de unos a otros, entre todos los que tenemos la fortuna de estar dentro. La belleza del foc de Alacant, que estoy seguro que ahora mismo estará atravesando uno de los muchísimos momentos maravillosos de su reinado, pero quiero que lo certifique ella. Marina, ¿es así? Así es, desde luego estoy muy emocionada de poder estar aquí acompañando a la Virgen de los Dolores. Después de estos años que hemos tenido de parón, yo creo que es un día muy emocionante para todos los costaleros y para toda la gente de esta hermandad. Entonces, pues nada, ilusionadísima de poder acompañarlos. Marina, una última pregunta porque sabemos que te están requiriendo para allá. Ya han sido dos años de parón y la gente tiene ganas de salir a la calle y disfrutar de la Semana Santa. Tú eres la belleza del foc, una de las grandes, otras fiestas grandes de Alicante, pero también participas activamente en la Semana Santa. Teníamos también, teníais ganas, tanto tú como tus damas, que desfilarán en otras cofradías de salir y procesionar. Eso es, durante toda la semana estamos cubriendo todas las procesiones que podemos. Y bueno, como bien has dicho, somos de hogueras, pero estamos hermanados con todas las fiestas de nuestra ciudad y para nosotros es un privilegio poder estar aquí junto a todos ellos. Y bueno, como bien has dicho, somos de hogueras. ¡Gracias! ¡Gracias!